El Partido de Acción Nacional se ha caracterizado por impulsar a las mujeres para ocupar cargos de elección popular, así como de apoyarlas para que se actualicen permanentemente. El PAN tuvo 13 propietarias y 11 suplentes, mientras que el PRI tuvo una propietaria, 12 suplentes, el PRD en alianza con el PT tuvo 5 propietarias y 4 suplentes y Convergencia 3 propietarias y 7 suplentes. Con lo cual quedó claramente establecido que Acción Nacional promueve los liderazgos de las mujeres y actualmente en el Congreso del Estado tenemos una representación de 9 diputados, de los cuales 4 son mujeres. Casi el 50% de los diputados, con ellos se cumplió la cuota de género. Una de las actualizaciones fue el Encuentro Nacional de Mujeres Panistas en Veracruz, no obstante haber tenido un mal sabor de boca entre las asistentes. Michoacán tuvo representación en ese encuentro, a pesar de las múltiples amenazas a las cuales se vio vista que tuvo que enfrentar la Secretaría Nacional. Con tristeza lo digo, incluso tuvieron jóvenes del juvenil que dormir, pasar la noche ahí para que nosotros pudiéramos llevar a cabo nuestro encuentro en Veracruz, porque pusieron camiones de volteo para impedir que nosotros pasáramos, lo cual es algo lamentable, no puede suscitarse, pero afortunadamente el evento, a pesar de todas las irregularidades que se suscitaron, se llevó a cabo. Ante esta situación, el PAN ya lista una demanda contra el gobierno de Veracruz por incumplimiento de contrato. Porque ya se tenía contratado un auditorio, el Auditorio Benito Juárez, que se encuentra en Boca del Río Veracruz, pero pues sin dar argumento alguno, simplemente se nos avisó que el evento se cancelaba porque el auditorio iba a ser utilizado por gente de casa, así fue lo que se argumentó. ¿A qué se referían ellos? Por gente de casa, la gente del DIF, del gobierno de Veracruz, realizó un evento el mismo día. Sin embargo, ellos lo planearon, pues obviamente no con antelación a nosotros. Nosotros ya teníamos contratado y estaba pagado el auditorio, y pues simplemente se nos dijo que no se podía. Es por ello también que la convocatoria de mujeres, digo, a pesar de que llevamos una buena comitiva, no pudo ser más amplia porque el auditorio que se contrató, pues era más pequeño y no cabíamos. De hecho, las mujeres de Veracruz, en solidaridad con las mujeres que íbamos de los otros estados, se quedaron fuera del auditorio porque no cabíamos las mujeres. Esta confrontación fue condenada por el propio dirigente estatal. ¿Quién argumenta se debió a los momentos electorales que se viven? Si nos espantábamos de los tiempos de Fidel Herrera o los tiempos de Duarte, son peores. Y por otro lado, evidentemente que el propósito de organizar el Encuentro de Mujeres del PAN en Veracruz, por supuesto que tenía un fin de fortalecer a nuestros candidatos. Por supuesto que se pretendía el poder tener un encuentro nacional que pudiera dar una muestra de la fuerza que el PAN tiene en el Estado de Veracruz, como es ya del conocimiento de todos. Somos una fuerza muy competitiva en ese Estado. Los últimos dos procesos locales para gobernadores los hemos perdido por unas cuantas décimas. Y hoy, en este contexto de las elecciones intermedias, el PAN seguirá siendo sumamente competitivo. Se da en el terreno electoral con las más viejas prácticas del PRIismo, de tratar de reventar y de tratar de boicotear las actividades de otros partidos políticos. Y eso es muy lamentable porque, insistimos, no estamos ante la presencia de un nuevo PRI, estamos ante la presencia del mismo PRI, siempre remasterizado, corregido y aumentado, y que hoy, insisto, sigue haciendo uso del poder, sigue haciendo uso de las mañas, para tratar de sacar ventaja y para tratar de inhibir y para tratar de desacreditar o de afectar las actividades políticos electorales de los partidos políticos que compiten con ellos. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.